Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos al nuevo programa de Políticas Públicas 2030, este programa que va por AM1220, Comedios, los jueves de 15 a 16. Hoy vamos a tocar el tema de la importancia que tiene el farmacéutico en el equipo de salud. Un profesional que no siempre está bien reconocido y que es importantísimo, por no decir indispensable, en todo equipo de salud aquí en el mundo. Bueno, para eso ya está el doctor Miguel Ángel Sechi, está también Garnevale, encargado de Relaciones Institucionales de la FACAF. Así que Miguel, ahí Alvarado tuvo unos problemitas de audio, se está tratando de volver a conectar, pero te saludo y te dejo en diálogo con él. Buenas tardes, Horacio Fernández. Como siempre, la presidencia del foro a mi cargo circunstancialmente y trabajando siempre por las políticas públicas, lo que significa a largo plazo, hacer lo que corresponde, mantenerlo, revisar lo que hay que corregir y medir siempre sus resultados. Como bien insiste el anticipo, Horacio, y por supuesto agradeciéndote tu labor semanal, que se refleja también en el programa antes y después, por su difusión por todas las redes sociales del país, remarcando por lo tanto que este es un programa netamente federal, pretende ser cada vez más representativo de todas las voces del país, y no solamente de la ciudad de Buenos Aires o provincia. Esto en aras de buscar fuerzas de debate, fuerzas de consenso, a partir de la discusión civilizada, fundada, de los problemas que afectan al sistema de salud. Carnevales, Daniel, porque yo tenía otro nombre, discúlpame, buen día, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, yo soy el doctor José Daniel Carnevalo. José Daniel. Sí, correcto. José Daniel, mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ya un poco lo adelantó el productor general, de que nosotros tratamos de, es un aporte a la visibilización de todos los que integran el equipo de salud. Eh, eh, tratamos de una vez por semana. Este también es una, es el, es vuestro programa, cuando ustedes tengan que transmitir algo. Posiblemente tengamos a, a, al presidente de FACAF, que está viajando, y a César Bardal. Pero, eh, José Daniel, eh, si puedo llamarte así, eh, si disculpas el tujeo, por razones generacionales, ¿Está muteado? No, yo no estoy muteado. Eh, escucho, escuché cortada tu comunicación. Eh, sí, sí, escuché la parte en que decías que, bueno, tanto el, el presidente de la FACAF, eh, Miguel Lombardo, como César, lamentablemente, eh, están viajando, y se les hace bastante imposible, eh, por este medio comunicarse. Yo, eh, te pedía la, el permiso para, para mantener el, el, el tú, para, para hacerlo más, eh, coloquial, pero siempre resaltando, el respeto de toda la gente del foro, por el profesional, de muchos años, y evidentemente, eh, acá en, yo no, 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 no utilizo la palabra subestimas, porque la subestimación, todos los actores de la salud pero podemos tomar la primera parte del programa si te parece José Daniel para plantear un poco el diagnóstico y la segunda parte a partir de 3 y 35 de la tarde cuáles pueden ser las posibles soluciones cuando entre Daniel o se conecte algún otro también pueden aportar ¿te parece bien ese esquema? sí me parece me parece correcto contarnos digamos hablando vulgarmente cómo la están viviendo cómo la están pasando cómo la están sufriendo y cuáles serían las posibles soluciones incluso quienes deben tomar bueno a ver adelante cuando vos quieras la farmacia en el sistema de salud durante la pandemia ha sido para mí uno de los eslabones fundamentales junto a los médicos nosotros durante todo ese periodo estuvimos al frente de la emergencia tanto farmacéuticos como todo el personal de farmacia la verdad que si uno pregunta económicamente cómo la farmacia trabajó durante ese momento tengo que decir que económicamente la farmacia funcionó correctamente la farmacia pudo pagar sus deudas porque nunca se cortó la cadena de pagos estamos en un país que bueno que todos ya los conocimos sabemos cuáles son los bemoles a este nivel pero bueno nos pudimos digamos defender de la mejor forma posible evidentemente enfrentando también como todos los todo el personal esencial de salud los riesgos que acarreaban esta emergencia que sufrimos si tenemos que hablar del presente la farmacia hoy por hoy termina siendo digamos el eslabón más débil de la cadena de comercialización de lo que es el medicamento ¿por qué decimos esto nosotros? porque en realidad la farmacia no forma el precio el precio es formado por los fabricantes por los laboratorios nosotros somos el eslabón final el eslabón que se comunica directamente con el público entonces se nos hace a veces muy difícil a las farmacias en general a todas las farmacias del país que en este caso son casi 15.000 farmacias negar la atención directa del medicamento a una determinada obra social porque conocemos cuál es la realidad del paciente que viene en la farmacia que en más de una oportunidad no tiene forma de cubrir su costo si no si no accede a la obra social por eso bueno estamos siempre en pos de que el pago de las obras sociales sea lo más corto posible de tratar digamos de generar políticas para que las farmacias puedan mantener su rentabilidad para poder brindar el mejor acceso al medicamento al público ese es nuestro fin José Daniel a propósito que tenés a un experto colega y amigo fundador del foro y del grupo como Daniel Alvarado no es que me retire yo pero sí por respeto a usted Daniel ¿cómo estás? buenas tardes hola Miguel ¿cómo te va? ¿se escucha bien ahí? está sí perfecto estábamos hablando con el doctor Carnevale de 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 programa primera parte hacer un cuadro de diagnóstico de situación y la segunda cosa que nos parece fundamental y que no siempre sucede decir ¿cuáles pueden ser una, dos, tres, cuatro o cinco medidas que por las cuales eh eh ustedes tendrían que luchar y nosotros les sea necesario apoyar esta esta es la idea Daniel y en eso estaba el doctor Carnevale cuando vos entraste así que Daniel bueno vos sos el 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 conductor oficial no, no conductor no bueno gracias por la invitación eh aprovecho para saludarlo también al colega al colega hasta el nombre este y bueno lo conozco hace años y escuché lo tuvo un problema de conexión así que estoy con el celular pero lo que escuché que él comentaba al final es cierto y se está viviendo ya desde un tiempo a la fecha situaciones este que impactan en la rentabilidad de la farmacia con lo cual si vos Miguel sabés que yo he opinado siempre y pienso que la farmacia argentina es una farmacia este del primer nivel mundial pero indudablemente para que siga prestando esos servicios para que para que se pueda hacer conjuntamente nosotros somos privados pero conjuntamente con el estado hacer políticas públicas que lleguen a toda la gente a todos los habitantes del país hace falta este verdaderamente que todas las partes componen este sector este de de encontrar el camino y no como está sucediendo últimamente que la rentabilidad está está bajando está bien que estamos en un país muy empobrecido pero está bajando la rentabilidad y últimamente con una de las medidas que a partir del mes que viene quiere implementar este la industria esto seguiría complicando más y pondría en riesgo fundamentalmente la la atención de los convenios de la seguridad social toda empezando por por PAMI pero no es solamente PAMI porque todas las obras sociales este nacionales como empresa de medicina prepaga hoy en día están en una situación complicada tratamos de ayudarla tratamos de estar este saliendo pero cuando nos cambian condiciones en el medio este de de la situación se hace muy complicado y esto es un poco preguntarle como lo ven desde la federación como lo ven desde desde Rosario aunque este es un problema nacional y y el que está en el día a día seguramente nos va tanto a vos Miguel como a mí como a la audiencia este aclarar en qué situación están hoy las farmacias argentinas perdonen la interrupción pero creo que es oportuna porque están los está escuchando el doctor Miguel el doctor Lombardo presidente de la FACAF por teléfono porque está en viaje y ha sido muy atento en atendernos así que si lo quiere saludar Miguel o alguno hola bueno Miguel cómo andás Miguel tanto tiempo que no escuchaba bueno bien este recorriendo el interior hablando con los dirigentes de las cámaras una cosa muy saludable este me decía sobre la situación de la farmacia argentina bueno la farmacia argentina tiene problemas estructurales bastante importantes ya que tiene legislación vieja pensada para otro tipo de farmacia para otro tipo de propietario para otro tipo de comercialización del medicamento y cada vez que se mueve un poco nuestra regla de oro porque hay reglas así en la farmacia la rentabilidad es muy chiquita este cuesta cuesta digamos mantener la sustentabilidad misma de la farmacia ahora para ir al caso puntual que nos preocupa hoy ha habido una serie de comunicaciones por parte de varios laboratorios diciendo que van a bajar las condiciones de comercialización de la farmacia ya que su situación económica está también peligrando porque también está el precio del medicamento está afectado por algunas variables de la economía pero me parece que no es una buena idea que se ajuste sobre sobre el punto de venta al público porque por un lado yo creo que se está poniendo en peligro la reposición del medicamento y por otro lado la farmacia tiene un movimiento económico que no le permite rescatar puntos o rentabilidad de otro lado así que lamentablemente no hemos encontrado con esta situación así todo las cámaras del medicamento nos han expedido todavía sobre esto entendemos que las cámaras que nuclean a los laboratorios más grandes van a hacer un análisis queremos queremos que hagan un análisis sensato de esto y que por favor recapaciten y vean que esta cuestión tan digamos vital para la cadena de comercialización se hace no solamente con este tipo de medidas intempestivas sino con una planificación una posición frente a los organismos del estado un movimiento previsible para todo el mundo que no se ha hecho esa es más o menos en síntesis la situación bueno la federación se ha movido ha convocado para hoy una gran reunión de farmacias que son las realmente afectadas en buenos aires y está por empezar en un rato y creo que de ahí va a salir alguna sea correcta ¿no? tomando un poco lo que decía Miguel ¿qué tal Daniel? buenas tardes ¿cómo te va? creo que a ver y esto es una reflexión personal la farmacia siempre de una o de otra forma ha sabido sortear diferentes inconvenientes esta situación como bien decía Miguel planteada hace una semana atrás ha movilizado a toda la cadena de comercialización porque en realidad este planteo realizado por algunos laboratorios informalmente Miguel ha pedido que cada una de las cámaras de la industria se expida sobre este tema que planteen su su por su parecer y fundamentalmente que reflexionen sobre la rentabilidad hoy de la farmacia que está muy limitada ya que como yo bien decía en un principio y bueno tanto Miguel como vos Daniel conocen del tema nosotros terminamos siendo el eslabón más débil de la cadena y no somos formadores de precios si la industria hoy decide por algún motivo en particular por sus condiciones de rentabilidad reducir en dos tres puntos la rentabilidad de las farmacias se vería gravemente afectada y bueno como bien decíamos más allá que de las diferentes instituciones bueno yo puedo hablar por federación y tanto por federación como por la cámara de farmacia la cual represento tratamos de que esa rentabilidad sea lo más importante para cada una de las farmacias tratando de acortar plazos de pago achicando condiciones con respecto a las bonificaciones este tipo de cosas nos genera un gran sacudón ¿por qué digo esto? vuelvo de nuevo a lo mismo la rentabilidad en la farmacia es muy fina y nosotros no somos formadores de precios esto la industria lo sabe y yo creo que nos va a llamar a la reflexión para no tomar una medida de este tipo como vos bien decías muy poco previsible en una situación de inflación continua por lo cual como Miguel recién manifestaba nosotros estamos aquí en Buenos Aires por lo menos las farmacias movilizadas la federación decidió en su momento citar a los actores principales que son las farmacias las bases como para que puedan expresarse claramente a través de las instituciones y bueno hablar con las cámaras de la industria y llevarlos a la reflexión sobre este tipo de medidas perdón yo voy a interrumpir a ver si alguno de ustedes tres puede explicar en pocas palabras cuál es la la medida tomada por la industria o alguna parte de la industria que que preocupa y con razón a ustedes Miguel cuál es la medida concreta sí Miguel mira concretamente lo siguiente los laboratorios ponen en la farmacia una serie de productos que en general se condicen con los productos de mayor venta y a esos productos de mayor venta le dan una rentabilidad extra a la farmacia para que puedan sostener la venta del número de unidades eso es lo que ellos quieren retirar de la farmacia a todo eso motivo que alegan que alegan perdón para ellos es muy fácil explicarlo imagínate que la este si para la farmacia es difícil hoy sostener el precio PAMI por ejemplo que es un precio que está por debajo del precio público y nos afecta a nosotros casi en 20 puntos imagínate ese precio expresado en salida del laboratorio este a los laboratorios le también le trae dificultades por eso decía antes por eso decía antes de que una medida intempestiva no cambia la situación la va a profundizar porque va va a tocar otras variables de la farmacia y del medicamento y va va a ir hacia un choque que no tiene previsto ningún plan y fue acá lo viene planteando esto de que no tenemos un determinado plan para salir de las crisis del medicamento de los problemas de Argentina ¿qué es lo que decimos entonces? este hay algunas cosas que muchas veces no nos no nos tienen en cuenta pero voy a plantear dos nada más uno y lamentablemente alguna en mente no sé si en permisa digamos en el año 2013 sacó a la farmacia el sector salud en el clasificador de actividades económicas y la pasó a lo comercial entonces perdimos derechos perdimos posibilidades impositivas más 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 lógicas para la farmacia la farmacia sigue aportando a la seguridad social sin tener ninguna otra devolución en cambio para bajar el precio del medicamento y esa 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 cuestión esa problemática del cambio en el clasificador de actividades económicas por parte del ministerio de economía la tienen que hacer rápidamente eso traería una una unificación por ejemplo del ingreso bruto en todas las provincias estamos en alguna provincia en cinco puntos en tres puntos cosas que son enormes y con una forma de aplicación que hay veces que las farmacias tienen enormes enormes saldos a favor y no lo pueden descontar de nada por la gente un ejemplo y la segunda cuestión que ya es una cuestión propia de las farmacias y creo yo que también se replica en otros sectores de la salud y que le hacen muy mal a la salud de los argentinos en la atomización de las organizaciones representativas de nuestro caso de la farmacia y en otros casos de el resto de la salud pública nacional yo le agregaría algo más que es el control del Estado el Estado debería ser el principal jugador dentro de la política del Estado de la política de salud sin embargo no lo es ha perdido vigencia dentro de las políticas a llevar adelante no hay no hay políticas de acuerdo no hay consenso y esto es lo que nos ha llevado a situaciones invenidas ¿cierto? entonces vuelvo otra vez frente a este intento de bajar la rentabilidad de las farmacias frente a legislaciones pasadas de moda frente a medidas impositivas que nos van poco a poco limando la rentabilidad y bueno lo mejor es consensuar en la cadena de valor consensuar en la historia de la salud y plantear un plan que no debe ser un plan para la para la liquidez tiene que ser un plan para la pobreza no sé si me entienden el 50% de los argentinos no tiene acceso al medicamento tiene que ser un plan para la escasez y acá lo que se sigue haciendo es toda medida para un pequeño sector de la economía para un pequeño grupo que integra el este digamos el mercado entre paréntesis farmacéutico o el mercado de la salud no hay una idea totalizadora de lo que queremos hacer tampoco creemos que se hace de un día para el otro pero yo sé de los esfuerzos que hace por ejemplo el foro en el caso de ustedes creo que no te salude Daniel disculpame un gran amigo yo sé todos los esfuerzos que hace el foro y muchas veces me siento parte de todo eso pero evidentemente hay que hacer un cambio mucho más importante sobre no de un día para el otro poner todo patas para arriba sino ir tocando sectores para ir acomodando nuestro sector hacia una economía del medicamento de la salud que pueda ir incorporando más sectores de la población a los médicos esa es mi idea general sobre el sector de la salud y hoy en la formancia nos están alejando cada día más de la posibilidad de mejorar el acceso de la población al medicamento lamentablemente cada uno para su cuchero cada uno para sus intereses y bueno las voces que levantamos a veces que queremos una sociedad de consensos resultan no escuchadas por la gran mayoría del país perdón ahora en unos minutos pasamos a a la segunda parte y y usted trabaja sobre Miguelito me dejaste el viaje estoy en Santiago el hectáreo y estoy mirando casi 47 grados Miguelito Miguelito gracias por todo gracias por tu colaboración y arreglamos para cuando estés en corrientes en Buenos Aires para hacerlo más en vivo cuando quieras Daniel un abrazo grande a los dos Daniel un abrazo grande abrazo Miguelito saben lo que yo le decía un abrazo Miguel yo decía a los dos Daniel que ahora vamos a un corte de dos minutitos pero a ver si lo lo que plantearon ustedes más lo que complementó Miguel Lombardo que creo que dejó algunas cosas corriendo ahí sobre todo a mí me llama mucho a la atención a mí no a usted porque tiene mucha más experiencia y trayectoria este tema de si es posible el control del Estado yo no digo que no que no corresponda yo digo si es posible el control del Estado si es posible eliminar o rebajar impuestos o sea vayamos a a ver si podemos intentar parar esta caída libre en que está todo a mi criterio todos los prestadores de salud incluidos las farmacias ¿les parece bien? perfecto estás muteado Daniel Alvarado no, no sí, sí después del corte seguimos y también te aclaro algunas dale dale Ecomedios 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 en Pipa en Pipa la mejor la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar en el país está lleno de manos que trabajan manos que ponen ladrillos manos que diseñan que programan que hacen máquinas manos que chequean que etiquetan que empacan y que venden a todas esas manos BNA les da una mano más con un marketplace que conecta a las pymes con nuevos negocios y con la tarjeta Pyme Nación que ofrece las mejores condiciones de financiación BNA te da una mano primero la gente Banco Nación ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿se lo dijeron los abuelos? Sí, claro Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo ¿Y qué les dijo? Nada que son señoras que buscan a sus nietos pero no dijo adoptados dijo apropiados ¿Papá es adoptado o apropiado? Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo Llama al 11 4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar Y si una de esas abuelas te está buscando ¿no te gustaría conocerla? Infórmate en ecomedios.com Seguinos en tiktok arroba ecomedios 1.220 1.220 5.120 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero me da la sensación de que hay como una noción de preeminencia que la industria cree que tiene. Y yo voy concretamente a la pregunta. ¿Puede existir industria sin la farmacia y los pacientes, sin el consumo? Porque parecería que hay como una campana de cristal donde toman las decisiones, incluso fuera de control del Estado. Por ahí mi pregunta es compleja, o es equivocada en alguna lista, pero esto es lo que está sintiendo la gente, no solamente con la farmacia, sino con la farmacia y otros sectores prestadores. Mira Miguel, yo agregando lo que decía un poco también Miguel, en este caso Lombardo, yo lo que haría antes de contestarte o, digamos, tratar de contestarte lo que vos preguntás, Yo creo que en la Argentina uno se tiene que ubicar en forma muy sintética en cuanto a cómo se maneja un medicamento. Las políticas de medicamento, independientemente de quien esté gobernando, persiguen tres objetivos. Uno es la calidad, dos el uso racional del medicamento y tercero la calidad. Argentina se destaca y está en los primeros lugares del mundo, lejos y desde hace años, en tener una comercialización de medicamentos que es un ejemplo. Desde México hasta Argentina, el único país que verdaderamente tiene esos tres objetivos mentalmente cumplidos es la Argentina. Tenemos un uso racional de calidad, tenemos uso racional del medicamento y lo que nos preocupa es la accesibilidad, lo que muchas veces la accesibilidad no depende de la misma cadena, sino que depende de los ingresos del ciudadano, digamos. En esto, teniendo claro estos tres objetivos, la Argentina tiene un sistema atendido siempre, que es lo que hoy está puesto un poco en riesgo, en donde el laboratorio produce una logística, que es la droguería, que distribuye y la farmacia que dispensa y o vende. Esto, de por vida, ha funcionado muy bien, tenemos laboratorios de primerísima calidad, la industria nacional y la multinacional, hay que sacarse el sombrero en la Argentina de esto, una logística de primera calidad y por ende la farmacia. Y la farmacia es la que está en contacto con el paciente, la farmacia es la que cumple un rol profesional y esa farmacia que por ahí, por una costumbre de que siempre funcionó bien, no se la valora, hoy puede tener estos riesgos. Y te explico muy claramente, Argentina, en cuanto a valores que hablamos de ilegalidad del medicamento, de medicamentos truchos, la Argentina es el país número uno en cuanto a medicamentos legítimos, en cuanto al manejo de que sabe la persona que consume en la Argentina un medicamento que es un medicamento de calidad. Ahora bien, Miguel decía, y es cierto, tenemos una ley del 63, 64, vos sabés, Miguel Seche ahora, que hemos intentado tratar de cambiar esto y creo que hay que seguir cambiando, adaptándola a una ley en los momentos que hoy tenemos internet. Bueno, en esa época no había celular, no había absolutamente nada, y eso por una parte, el gran avance de la tecnología y la innovación en medicamento ha hecho que también aparecieran medicamentos de un valor tan importante que esto también ha impactado en la cadena de comercialización y fundamentalmente en la farmacia. Pero en esta parte que se llamamos los medicamentos crónicos, laboratorios, lo que la gente tiene que saber, y aprovecho que el programa da esa posibilidad, es que acá el sistema lo está sosteniendo principalmente la farmacia argentina, para que vos tengas una idea, y te hablo como farmacéutico, como farmacia, no en el caso del tocayo Daniel, que pueda hablar como presidente de una cámara, integrante de la FACAF, de la federación. En mi farmacia ayer entregamos PAMI y el precio PAMI, precio público que la gente tendría que pagar, porque en el PAMI el 90 y pico por ciento del medicamento la gente no lo paga, el 50 por ciento lo estamos subvencionando nosotros. Es decir, la farmacia hoy, para que los jubilados puedan seguir teniendo medicamentos, le hace un descuento que es de la mitad al PAMI. Está bien, no es solamente la farmacia, porque en esto colabora la industria farmacéutica. Pero si seguimos con el resto, en el caso de ODS, de las obras sociales nacionales, de las prepagas, le hace una munificación, una entrega, para que se pueda seguir sosteniendo el sistema. Entonces, acá lo que pasó, y ojalá nos siga pasando, porque no es solamente hoy, viene pasando hace un par de meses, es que vienen cambiando las condiciones para MAL, en forma unilateral, algunos laboratorios. Y esto impacta directamente en la accesibilidad de la gente, porque la farmacia va a llegar un momento que no lo vamos a poder dispensar, porque no vamos a tener fondos para reponer el medicamento. Y esta situación, que uno puede entender el país, uno puede entender muchos factores que influyen, es por ahí lo que decía Miguel Nolvardo, que acá el que tiene que aparecer y dar su opinión y participar activamente, es el Estado, el Ministerio de Salud de la Nación. Tener una gobernanza y una rectoría, que hoy no está, el sistema es muy fragmentado, es segmentado y federal, con el cual hace falta que verdaderamente empecemos a reconstruir entre todos, para que no se vea resentida la accesibilidad al medicamento, en primer lugar, de la gente. Y eso solamente se puede realizar y sostener con la capacidad de trabajo y de dispensación que tienen las 13.000 farmacias en todo el país. Tengamos presente, y con esto termino y le doy el lugar a Daniel, que los medicamentos en cualquier... Bueno, creo que se le cortó. Dale, seguí, seguí, Daniel Carnevale. A ver, retomando las palabras de Daniel Alvarado, y un poco lo que yo, la reflexión que hacía al principio. Siempre tenemos que tener en cuenta que la farmacia es el eslabón más débil de la cadena. Al ser el eslabón más débil de la cadena, porque no somos formadores de precios, sino que estamos, digamos, somos el jamón del sándwich, tenemos que cuidar la rentabilidad de diferentes puntos de vista. Vos nos preguntabas hace un rato, bueno, ¿qué podríamos hacer a nivel operativo, práctico? Bueno, una de las cosas que planteó Miguel, y que las planteó, y por ahí no se termina de entender, es modificar el nomenclador de AFIP, y eso lo tiene que hacer el Estado, y dejarnos de plantear que la farmacia es un comercio, y meternos dentro del clasificador que dice que somos un eslabón dentro de la cadena de valor de la salud. Bueno, eso nos permitiría, en principio, que los ingresos brutos a nivel provincial, que en algunas provincias son casi abusivos, nosotros en Santa Fe no tenemos ese tipo de realidad, porque, bueno, ronda el 1%, pero sí hay cámaras que están en otras provincias del norte que el impacto es casi de 5 puntos. Entonces, esto hace casi inviable la comercialización. Algo a descatar también es un poco lo que decía Daniel al pasar. Bueno, perfecto, el jubilado viene a la farmacia, hay un precio PAMI, y ese precio PAMI permite que el paciente de PAMI tenga acceso al medicamento. La industria participa, y sí, activamente, en este convenio, aportando, pero también aporta y genera un gran aporte a la farmacia, y la farmacia no tiene la capacidad económica que posee la industria farmacéutica, porque no elabora un producto y no fija el precio de ese producto. Como bien decía Daniel hace un rato, las condiciones, estas condiciones que estábamos planteando específicamente, para los productos de mayor rotación, como mencionaba Miguel Lombardo, quieren, de un día para el otro, en forma unilateral, decir, bueno, perfecto, las bonificaciones que otorgábamos hasta hace dos semanas atrás o tres semanas atrás, a partir del 1 de diciembre, no las vamos a otorgar, porque en realidad ha disminuido la rentabilidad de nuestra empresa. Y a mí me parece que es una medida, primero, en consulta, segundo, que afecta a toda la cadena de salud, y el gran problema va a ser que esto, que lo plantean alegremente, va a generar que las farmacias, como decía Daniel Alvarado, no pueda reponer ese medicamento, y lamentablemente se va a resentir muy fuertemente, en medio de esta crisis, el acceso del medicamento a los pacientes, no solamente del PAMI, sino de todas las obras sociales. Por eso, cuando se plantean este tipo de políticas, o este tipo de decisiones, en forma unilateral, intempestiva, como mencionaba Miguel Lombardo, y profundas, como decía Daniel Alvarado, yo creo que hay que llamar a las entidades que representan, a los laboratorios, a las cámaras de la industria, a la reflexión, para que puedan entender y comprender el alcance de una medida de esta naturaleza. cosas que se pueden hacer. Daniel, Daniel, te hago una pregunta. Yo, sinceramente, pero no, no quiero decir que cuestione, o esté contradiciendo lo que vos decís. Yo creo que ustedes, la convocatoria a las cámaras de todo el país, ya lo vienen haciendo hace muchos años. Esa es la sensación que yo tengo. Lo que me parece que no, no, me parece, repito, como otros muchos subsectores o prestadores de la salud, no se encuentra a la vuelta con el Estado y con, en este caso, el laboratorio, como en otro caso, con entes financiadores que fijan políticas. Daniel, te hago una pregunta. ¿Vos insistís ahora con esto que estás diciendo, de que es un problema de ponerse de acuerdo entre ustedes, o es un problema de que no se puede romper barreras que hace muchos años que están anquirozadas? Disculpen la interrupción. Está Daniel Alvarado por teléfono, nada más. Ah, perfecto. A ver, contestando a tu pregunta. Yo creo que hay que tomar decisiones, pero, digamos, nunca dejaría de dialogar ni plantear claramente y fuertemente cuál es la posición de la farmacia frente a la industria. Sí coincido con Miguel Lombardo que el Estado debería tener un rol más activo en toda esta regulación porque la afectación del acceso al medicamento en el país yo creo que es la principal política que debería tener el Estado en este sentido. Entonces, tomando en cuenta esto como bandera, el Estado es el que tiene que regular y plantear estas cosas claramente. Hay cosas, sí, como yo te mencionaba, que se pueden hacer a nivel legal. También tenemos, por ejemplo, saliendo de este tema, qué sé yo, la comercialización de medicamentos en forma ilegal a través de determinadas plataformas. Bueno, esto también impacta directamente en la salud de las farmacias y hace que, bueno, que nuestra mengua o pingua rentabilidad se vea afectada por este tipo de cosas. Si vos me preguntás, el camino es el diálogo, yo creo que siempre es el diálogo, el camino es el diálogo con las cámaras, con la industria, con los laboratorios, y fundamentalmente, plantearles claramente, y ellos yo creo que lo saben, que el hilo no se puede cortar por lo más delgado porque en realidad este es un boomerang que vuelve, porque si la farmacia desaparece o una gran cantidad de farmacias desaparece por diferentes motivos, se va a concentrar la venta y esto va a hacer que el acceso al medicamento para los afiliados de este país sea cada vez menor. ¿Cuál es el Estado para tener que tomar algún tipo de determinación? Daniel, yo a lo mejor interpreté mal pero obviamente que estamos de acuerdo con lo que plantea Daniel Alvarado y lo que está ratificando vos, que es la calidad del medicamento posiblemente sea de los mejores del mundo, lo que acá se está discutiendo es el acceso y el hilo que es el más delgado que son variables de ajuste que son los prestadores y en este caso la farmacia. Lo que yo te preguntaba me pareció que dijiste que tenían que hablar entre ustedes, o sea, como que no hay un consenso nacional de cuál es la postura de todas las cámaras de farmacia ante este problema. Era una duda. Claro, lo que pasa es que cuando yo hablaba de cámaras no me refería a las cámaras a las farmacias a las cámaras que nuclean a las farmacias en particular porque sí creo tanto las cámaras los colegios como diferentes tipos de entidades sabemos qué es lo que nos pasa. El problema es con las cámaras de la industria farmacéutica. O sea, me refiero a Silfa, Academia y Coperala que nuclean a los laboratorios. Con esas cámaras nos tenemos que juntar y dialogar y explicarles cuál es nuestra posición y cuál es nuestra realidad. Que yo creo que la conocen y en profundidad. Lo que pasa es que por ahí bueno, es más fácil tomar una medida aislada e intempestiva que yo creo que a la larga termina, como bien te decía recién, termina repercutiendo directamente en la venta de cada uno de los laboratorios porque al tener al generar un quiebre en la cadena de valor en algún momento lo va a recibir también la industria farmacéutica al tener menos boca de expendio. Esta es la realidad. Y dejando de lado que bueno, el fin de toda esta situación es que el acceso al medicamento en la población argentina sea el mejor posible. Y bueno, estas no son medidas que contribuyen a eso. Al contrario, por eso yo creo que hay que hacer reflexionar a las cámaras de la industria farmacéutica como para que hablen con cada uno de sus integrantes con los laboratorios que algunos han tomado o quieren tomar este tipo de medidas y no son las más felices ni las más adecuadas en este contexto. Está bien, te entiendo perfectamente y parto entonces de la base y no es un juramento sino una afirmación positiva de que la industria, perdón, las cámaras de farmacias por lo menos en varios puntos están todas de acuerdo en cuál es el objetivo respecto al planteo a la cámara de laboratorio. Por lo menos eso ya es un paso importante. El tema es por qué motivo o cómo el Estado hace de, llamémosle, de la gobernanza que mencionaba Daniel Alvarado o de árbitro para poner un equilibrio en ese acceso que hoy por hoy los está volcando en la rentabilidad de la farmacia. Está perjudicando y está asegurando, entre comillas, un acceso pero exponiendo la viabilidad y sustentabilidad de la farmacia comunitaria por lo menos. Daniel Alvarado. Seguro, seguro, seguro. No, comparto y lamentablemente se me desconectó pero comparto también lo que decía Daniel, o sea, creo que es así históricamente la farmacia a través de sus entidades para eso existen las entidades son dialoguistas lo que y buscando consensos permanentemente lo que uno ve y también comparto lo que decía Daniel es que en una situación donde en algunos lugares como acá en el Conurbano el 50% de los menores de 15 años son pobres y hay que tratar de sostener este sistema de sostener la accesibilidad y la equidad en esto lo que no se puede hacer es tomar medidas unilaterales que afectan eso. Ahí es donde creo que el sector privado como es la industria la logística y la farmacia sumado al actor que para mí debería intervenir activamente para sumar digamos no para restar es justamente el Estado y si esto se pudiera lograr yo creo que podemos seguir mientras vengan mientras esperemos que vengan tiempos mejores a seguir a seguir sosteniendo la gente seguir sosteniendo la cronicidad que la gente pueda cumplir los tratamientos hoy tenemos desde el punto de vista sanitario un problema muy serio que tiene que ver con la adherencia a los tratamientos entonces digamos estas cosas es importante y desde el sector privado solamente no lo vamos a poder hacer más allá que como decía Daniel estamos comprometidos en el día a día porque hoy estamos dándole prestación a todo el ciudadano de la Argentina yo les hago una a mejor una pregunta muy simple pero ustedes partan de la base de que la audiencia no muchos son pacientes o integrantes de la sociedad que sufren los problemas de pobreza o no pero que también el sistema de salud en muchos aspectos está en una caída libre luego de la pandemia y tenemos pocos minutos a lo mejor una respuesta hay medicamentos esto esto el comentario que hace muchos años se venció la patente que están en la en la dispensa y mantienen el mismo precio como si hubiesen salido ahora eso eso como como se maneja como eso afecta el acceso el laboratorio sigue especulando en el buen sentido porque yo adhiero al diálogo pero también a abrir los costos de cada uno me parece a mí que que tenemos que apoyar la investigación el desarrollo tecnológico pero también eh eh renunciar un poquito cada uno a los intereses que 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 les comprende no sé si tenemos para tres tres minutos para que ustedes nos ayuden en eso y los convoco para un próximo programa durante este año bueno yo te voy a contar Miguel en un minuto así le dejo los dos a Daniel que está en el tema como dirigente de las cámaras yo lo que considero en este último tiempo en este país en el mundo la sustentabilidad de los sistemas de salud están puestos en riesgo y fundamentalmente por el avance de la tecnología y la innovación está muy bien que venga porque esto salva vidas mejora la calidad de vida pero está viniendo a un costo terrible y no pasa esto en la mayoría de los pacientes esto está muy focalizado en en algunas patologías que de dosis múltiples dosis quística algunos cánceres por eso queda para otro capítulo pero lo que está sucediendo hoy o el motivo por el cual estamos hablando hoy tiene que ver con medicamentos históricos por llamarlo de alguna manera que no están poniendo en riesgo la sustentabilidad o sea hay un actor acá que está poniendo hay que concentrarse mucho en el otra parte que yo sé me consta que el Ministerio de Salud de la Nación está trabajando y lo está haciendo intentando hacer lo mejor posible con el tema de los medicamentos que algunos llaman de alto costo y a mí me gusta llamarlos de alto precio Daniel Carnevale tenés un minutito pero me comprometo que para el mes de noviembre los primeros días de diciembre volvemos a repetir el tema con ustedes Daniel cerrado a ver coincido con lo que plantea Daniel Alvarado evidentemente el sistema de salud con la innovación se han generado grandes desafíos porque bueno todo producto biológico nuevo son productos muy caros que se llevan una gran cantidad de recursos yo creo que el uso racional como lo plantea la palabra del medicamento tiene que estar en la cabeza de cada uno de los dirigentes tanto nacionales como los dueños de los laboratorios para que en este contexto de recursos limitados y finitos que tiene el Estado que tienen las obras sociales y el pueblo en general sean aplicados de la mejor forma posible yo creo que teniendo esa premisa en cada una de las cabezas de cada uno de los dirigentes y dueños de esta industria podemos llegar adelante teniendo yo creo que presente esto podemos hacer un montón de cosas así que bueno agradecido por la invitación y para cuando vos quieras Miguel obviamente Daniel un gran amigo a disposición muchísimas gracias a bueno a Miguel Miguel Blombardo que está viajando a vos Daniel Carnevale y a Daniel Alvarado si no es el jueves próximo consensuamos a través de Daniel Alvarado con las cámaras con ustedes y si no es el jueves próximo será el otro pero ya pronto este tema está muy fresco y hay que tratar de que no se duerme y sacarlo de la mejor manera posible un placer muchísimas gracias por todo y muy 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 complaciente de haberlo tenido desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias día del militante peronista es el día de la fecha y repasamos esta tarde a las 6 de la tarde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará en el Estadio Único de La Plata en un acto convocado en homenaje a Juan Domingo Perón y a la resistencia del movimiento justicialista los peronistas celebran cada 17 de noviembre el día de la militancia en conmemoración en la jornada en la que quedó demostrado el triunfo de la militancia y la resistencia del movimiento justicialista fortalecido tras casi de 20 años de proscripción y es que un día como hoy pero de 1972 el expresidente y líder popular Juan Domingo Perón regresaba de la Argentina tras el golpe militar nos vamos a otras noticias en el frente de todos designó a dos diputados de confianza de Cristina Kirchner para el consejo de la magistratura Rodolfo Taylada y Vanessa Silei integrarán el organismo que selecciona y sanciona a los jueces el oficialismo recupera el lugar que tenía Graciela Camaño echaron a un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social por realizar piquetes y ollas populares en el barrio de Palermo atención con esta noticia se trata de Rafael Klechzer este sería el funcionario quien realizaba piquetes en Palermo era director nacional de políticas integradoras un área que dependía de la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico referente del movimiento Evita nos vamos a la temperatura alta en la ciudad de Buenos Aires calor cortes de luz programados atención central de floresta muchas zonas de floresta están sin luz flores y floresta 28 grados la temperatura Luciana Giordano Econoticias Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es la empresa de medicina privada que te da más servicios más beneficios y la mejor atención envíanos un Whatsapp al 1140462727 y asociate a MGN Salud asesórate ahora y aprovecha tus aportes envíanos un Whatsapp al 1140462727 y conoce los beneficios de estar bien protegido MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a Eco AISA un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios participar es muy fácil adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comienza a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados farmacias entretenimiento indumentaria y muchas cosas más si además te adherís a débito automático y te descargas la app accedes a más beneficios especiales ingresa a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte que y ¡Gracias!